Yo les muestro todo lo que ustedes tienen que saber como médicos, pero de todo lo que ustedes tienen que saber como médicos, hay una técnica que se llama agudeza visual, que es la que es fácilmente transferible a todo el mundo. Recuerden que al principio del semestre yo les expliqué que estas técnicas que utilizábamos en este semestre eran como ubicándonos en la posición como si fuéramos promotores de salud. ¿Se acuerdan? Hola. Hola. Sí, entonces, de todo eso, es como los signos vitales. En signos vitales, por ejemplo, pulso. Entonces pulso, podríamos hacer definición de presión de pulso, déficit de pulso, en presión arterial podríamos hacer tobillo, brazo, mil cosas, pero eso lo van a hacer como médicos. Lo van a hacer como médicos. Eso es de otro semestre, eso es de clínicas. Ahorita estamos viendo solamente el pedacito que se transfiere a salud comunitaria y que cualquier persona debe saber contarse la frecuencia del pulso, ¿sí? Lo mismo. En este caso, de todo lo que vimos hoy, que es importante que lo conozcan y que lo practiquen, lo mínimo que les pido a que me incluyan en los videos es solo la web de aviso, ¿vale? Ahora, si pueden conseguirse el oftalmoscopio y quieren que lo miremos en clase y les explique cómo hacerlo, con el mayor de los gustos. Pero esa no se puede transferir a salud comunitaria porque usted no le puede decir a todo el mundo que compre un oftalmoscopio, que es un aparato costoso. Ustedes como médicos sí lo necesitan, pero la mayoría de gente no lo va a tener, ¿vale? Jairo compartió función de compartir pantalla, pero no se ve. Se quedó como congelado ahí en Jairo. He empezado la función de compartir pantallas y no pasó nada más. Jairo hace bastante tiempo en la mano levantada. Sí, profe. Una pregunta. Ahorita vamos a ver test de figura humana. Sí. Sí. Ah, no sé. Es que test de figura humana nos demoramos cinco minutos en verlo. Ah, bueno, sí. Pero Jairo como que quiere compartir algo, pero no ha entrado del todo. Cuéntame. Profe, una preguntita. Claro, dime. Pues como solamente hemos subido un avance de los videos de Signos Vitales, pues esta semana que viene, como toca subir más, ¿dónde los subimos otra vez? Respondiéndote a ti, pues, el foro o en el comentario de nosotros, como para que queden ahí mismo. Me es indistinto. Me parece mejor que se respondan ustedes mismos. Listo, ok. O sea, a mí me da igual. Realmente a mí me da igual, pero de pronto lo que tú dices es cierto y queda más ordenado si se responden ustedes mismos. ¿Sí? Listo, profe. Otra cosita. Lo que yo le comenté el lunes con los compañeros, como hay que hacer más videos que se hacen ese proceso, profe. O sea, ellos tienen otra actividad o no la hacen. No, no, no sé de qué me estás hablando, recuérdame. Profes, que hay unos compañeros que no pueden realizar los videos. ¿Por qué? Por lo que salieron positivo. Ah, ya, 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 ya recordé de qué me estás hablando. No, es que no pueden hacer los videos, es que no pueden hacer la cantidad. No, no hay problema. Yo creo que te dije aquella vez que lo que hacíamos era esperar a que les pasara la enfermedad. Listo, profe. O sea, por ahorita ellos solo podrían hacerlo con la gente con la que convivo, con los que igual tienen contacto. Sí, o cuando, o sea, por ejemplo, si tienen la posibilidad de hacer un solo video, pues que hagan uno solo mientras tanto y cuando pase la enfermedad se ponen al día. O sea, digamos, con ellos, ellos sí, mándame la lista de quiénes son para saber a quién les voy a dar un plazo adicional. Sí, pero sencillamente hay que esperar a que pase y apenas pase a ser. O sea, otra pregunta es que yo hasta el momento no puedo conseguir el fonendo y el tensiómetro. Entonces, ¿puedo subir con los otros signos vitales mientras tanto? O sea, hoy necesito que suban algo. Hoy debe haber subido algo porque ese fue el acuerdo que hicimos. Hoy debe haber un avance. Si el avance fue solamente pulso y frecuencia respiratoria y temperatura, listo, pues eso es lo que hay. ¿Sí? Si ese fue el avance, pues es un avance. Pero hoy debe subir algo. El que no suba algo para honrar el acuerdo que hicimos con todos tengo que bajarle en otro. Ah, bueno, señor. Hoy debe subir algo. Que me digan no tengo tensiómetro. Listo. Entonces, pues presión no hará parte del avance. ¿Sí? No tengo fonendo. Bueno, lo único que no podría subir es presión. El que no tenga termómetro sí es como raro porque realmente un termómetro vale por ahí, no sé, dos mil, tres mil pesos en una droguería. Entonces, pues sí procuren. No entiendo muy claramente por qué alguien podría no subir, no tener cómo tomar temperatura. Eh, Jairo, yo creo que tu conexión no funcionó. Te voy a sacar, ¿oíste? Profe, yo la verdad no sé quién es Jairo. Aquí me aparece en pantalla. Dice Jairo, ha empezado la función de compartir pantallas. Sí, pero Jairo, no hay ningún Jairo en nuestro grupo. No. Nosotros sepamos no hay ningún Jairo, pero no sé si... De pronto alguien se metió a joder. Se está conectando. Sí, a lo mejor. ¿Será alguien que está como equivocado? Pues retirémoslo. Si algo les hablará por el chat. Eh, Profe, digamos, yo hice los videos con un reloj que toma pulso y frecuencia respiratoria, entonces no hay problema. ¿Un reloj que toma frecuencia respiratoria? Se lo pulsa, sí, metro. Pulso, pulso, eso. No, no, un reloj que toma pulso y presión arterial. Pues lo hice, lo hice con el reloj de presión y con pulso, pero también lo hice también con el tensiómetro. Ah, vale. El fonendo. Por ejemplo, tú tienes un pulsioxímetro, escúchame, tú tienes un pulsioxímetro, por ejemplo, esta cosita toma también presión y no sé qué va a ir. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo, aquí, si lo dejo un ratico, él ahí va a tomar la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la saturación. Listo, esto está muy bien, pero no reemplaza hacer la tarea. Entonces, él te puede decir aquí la presión. Yo le hice con eso y el tensiómetro. Y tú te la tomas con un tensiómetro de verdad, si me entiendes, te la tomas con un tensiómetro de inflar, pues, normalito y puedes comparar si quieres, como decir, me dio igual, no me dio igual, pero la tarea es desarrollar la habilidad de tomar la presión. ¿Sí me hago entender? No, sí, sí, o sea, yo lo hice con los dos y lo del pulso sí lo hice con ese y pues también, manualmente. Exacto, el pulso también. uno tomas con un reloj y poniendo los dedos y ya. Y comparas, puedes comparar con el pulsosímetro, no hay problema. O sea, el que en el video ponga el pulsosímetro, perfecto, no lo voy a regañar por eso. Pero la habilidad se desarrolla es poniendo los dedos y sintiendo y poniendo el fonendo y escuchando. ¿Sí es claro? Ah, listo. Sí, entonces, no hay problema, ustedes pueden complementar. Ustedes pueden poner el tensiómetro manual y poner uno digital como para comparar y ver que les dio parecido, les dio distinto, perfecto, no hay lío. Pero sí tienen que hacer el ejercicio manual, ¿vale? ¿No hay agudeza visual también a 20 personas? No, con 5 es suficiente. Ah, listo. Lo que pasa es que signos vitales lo van a usar mucho más. Agudeza visual no lo van a usar tanto como van a usar signos vitales. No, con 5 personas es suficiente para agudeza visual. Y hágale de una vez acometría por vos, ¿no? De una vez sacan ambas. Bueno, chicos, vamos a ver test de figura humana. ¿Listo? ¿De acuerdo o tienen más preguntas? ¿Hola? Profe, nos dejó en los videos de... A ver, hablaron dos personas al tiempo. Hable uno por uno. Primero la dama. Dale. Profe, que los videos de la agudeza visual usted va a abrir un nuevo foro o los vamos a hacer ahí mismo en los signos vitales. Pónganlo ahí mismo en los signos vitales y le ponen como título agudeza visual. Pónganlo ahí mismo para que no creemos tantos foros. Sí, ahí mismo, no nos enredemos la vida con eso. Listo. Vamos a ver entonces test de figura humana. Entonces, el test de figura humana, el test de Goodenough, del apellido del tipo que lo inventó, es un test que es muy bueno en niños entre 3 y 10 años. Si yo le aplico el test de Goodenough a ustedes, no nos va a funcionar, no nos va a servir. ¿Por qué no nos va a servir? Porque ustedes ya tienen capacidad de abstracción. Pero los niños entre 3 y 10 años no tienen mucha capacidad de abstracción por regla general. Entonces, es una prueba que nos sirve mucho. Antes de los 3 años, de hecho, no lo aplicamos desde los 3, sino como desde los 5. Pero desde los 3 puede más o menos funcionar. Hasta los 5 años utilizamos otra escala que llama la escala abreviada del desarrollo. Que mirábamos y el niño ya... Entonces, por ejemplo, un recién nacido se voltea en la cama. Un niño recién nacido, usted lo deja en la cama y se voltea. No, señor. No se voltea. Entonces, el desarrollo va pasando por unas etapas. El niño tiene un momento en que mira a la mamá, otro momento en el que sigue, otro momento en el que levanta la cabeza, otro momento. Y entonces, esas etapas del desarrollo están en la escala abreviada del desarrollo, que es una escala que utilizamos para identificar cómo va el desarrollo cognitivo del niño. Pero, esta escala nos permite hacer algo que es medir el cociente intelectual. ¿Sí? ¿Por qué? Dependiendo del autorreconocimiento del niño, de qué tanto es capaz de dibujar. Entonces, es una prueba que sirve para eso, pero no sirve para niños, para personas más grandes o para niños más pequeños. ¿Sí? Porque los más pequeños no tienen suficiente habilidad motriz para dibujarlo y los más grandes tienen demasiada abstracción. Entonces, ¿cómo se hace la prueba? Usted le dice a los niños, le da una hoja y un lápiz y le dice, dibújese o dibuje un hombre el mejor dibujo que puedan. Usen todo el tiempo que necesitan y hagan el mejor dibujo que puedan. Ya. Esa es la prueba. Ya. Esa es toda la prueba. Ya. No hay que hacer nada más. Si usted le da al niño la hoja, el lápiz, dice, dibújese o dibuje un hombre o algo que lo represente y trate de hacerlo lo mejor posible. Ya. Si el papel, si dibujó otra cosa, si dibujó un perrito, si dibujó una casa, lo importante es que dibuje un cuerpo humano, ¿sí? Que dibuje una persona. ¿Sí es claro? Entonces. Sí, profe. Por eso esta prueba es tan sencilla. ¿Qué hacemos luego? O sea, realmente es eso, es pasarle la hoja y el lápiz y decir, dibújese. Si dibujó una cosa diferente, ¿sí? Si dibujó otra cosa diferente, pues hay que decirle, no, ven y necesito que te dibujes completo, ¿sí? Completo, no el rostro nada más, dibujo completo, ¿sí? Dibujo completo mirando de frente. Esa es la única recomendación así como especial, ¿sí? Un hombre completo que no esté mirando de espaldas, que esté mirando de frente. Ya. Si hizo varios dibujos, sencillamente se esconde, hice este, pero no me gustó, hice este otro, usted dice, ¿cuál crees que es el mejor? Y escogemos el más detallado. Luego de eso, ¿qué hacemos? Luego de eso, empezamos a calificar. Entonces, para eso usamos esta tabla. Entonces, si tiene cabeza, le damos un punto. Si no tiene, le ponemos cero. aquí nos dice cómo calificar. Si tiene las piernas, si no tiene las piernas, si el tronco es más largo que ancho, ¿sí? Si los hombros se ven. Cada cosita le damos un puntaje. Le damos un puntaje y sumamos esos puntos. O sea, cada una de estas cositas de acá, tú le marcas uno y sumamos esos puntos. ¿Qué hacemos después de sumar los puntos? Después de sumar los puntos, ah, señor bendito, aquí está. Entonces, después de sumar los puntos, lo que hacemos es buscar. Nos dio 30 puntos. Entonces, ubicamos aquí el puntaje, 30 puntos y 30 puntos corresponde a una edad mental de 10 años y 6 meses. ¿Sí lo pillan? Ubicamos aquí en el eje cartesiano. Acá arriba los años y acá los meses. Entonces, 30 puntos equivale a 10 años y 6 meses. ¿Udicados hasta ahí? No, profe, disculpe, ¿será que me podría repetir? Con gusto. Tú vas a hacer el dibujito. Le vas a pedir al paciente que haga el dibujito. ¿Sí? Hace este dibujo. Entonces, cada dibujo tiene un puntaje. Entonces, por ejemplo, aquí hizo cabeza un punto. Pero si no le hizo cabeza y no queda más hijo hizo los ojos, la nariz, la boca, pero no le dio contorno a la cabeza, entonces no le das punto, le das negativo. ¿La pillan? Profe, pero una pregunta. Uno le dice al paciente, dibújeme una cabeza o hágame un punto completo. Pongan cuidado. A ver, de pronto, traten de concentrarse y poner cuidado acá un momentito. La única instrucción que les vamos a dar, la única instrucción que les vamos a dar está acá arriba. miren lo que dice. Deben dibujar un hombre. ¿Sí? A ver, se los resalto. Deben dibujar un hombre. El dibujo más lindo que puedan. Esa es la única instrucción. ¿Entendido? Y, ¿qué medidas tenemos que tomar adicionales? Cuando el niño dibuje, tenemos que verificar, cuando el niño dibuje, tenemos que verificar que sea un hombre completo y que esté de frente. O hombre completo y que no esté de espaldas. ¿Listos? ¿Sí o no? Hábleme. Sí, profe. Vale, señor. Listo. Es eso. Ahora, después de que el niño haga el dibujo, vamos a calificarle el dibujo. ¿Cómo lo calificamos? ¿Cómo calificamos el dibujo? Aquí hay unos puntajes. Si tiene cabeza, le damos un punto. Si tiene piernas, le damos un punto. Si tiene brazos, le damos un punto. ¿Sí? Aquí nos dice cómo se califica. Entonces, por tener cabeza, un punto. Por tener piernas, un punto. Por tener brazos, un punto. ¿Sí? Por tener el tronco más largo que ancho, le damos un punto. Y así sucesivamente. Entonces, acá vamos a ver los ejemplos. El niño dibujó la cabeza así como está aquí al lado izquierdo. Entonces, le damos el punto. Pero si lo que hizo fue nada más, los ojos, la nariz y la boca, sin hacerle contorno a la cabeza, no le damos el punto de cabeza. ¿Entendido? Sí, señor. Entonces, le ponemos uno negativo o no le damos nada. No. Uno, cero. No hay más. Uno, cero. No hay más. ¿Sí? O tiene el punto, no lo tiene. ¿Vale? O sea, cada puntaje de esos es uno o cero. Y esos puntos se suman. Aquí están los ejemplos de cuando le damos el punto y cuando no le damos el punto. ¿Sí? ¿Lo pillan? Entonces, cuando calificamos el dibujo, nos va a dar un número. Vamos a sumar un número. Lo más que nos puede dar es 43. ¿Sí? Entonces, digamos que el niño, cualquier niño hizo un dibujo y el puntaje usted lo calculó y le dio 17 puntos. Ya están ubicados en esa parte, ¿cierto? Sí, señor. Bien. O sea, usted empezó a escribir todo esto de acá. Cabeza, sí la hizo, un punto. Y va sumando, y va sumando. Va contando las calificaciones y al final la suma. ¿Sí? Le dio la suma. Entonces, le dio 17. ¿Qué significa 17? Entonces, 17 significa que tiene una edad mental, por eso llama tabla de edad mental, de 7 años y 3 meses. ¿Sí lo ubican? Aquí en el eje de las X están los años y en el eje de las Y están los meses. ¿Sí? Esta tablita, este tipo de tabla la llama baremo. Entonces, 17 puntos a qué edad mental me equivalen? A 7 años y 3 meses. ¿Bien ahí? Entonces, lo siguiente que hacemos, lo siguiente que hacemos es llevar eso a una fórmula. Y la fórmula es esta. Cociente o coeficiente intelectual es dividir la edad mental por la edad cronológica y multiplicar por 100. Para realizar esto, es necesario convertir las edades a su equivalente en meses. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Aquí está la formulita. Entonces, vamos a suponer que tenemos un niño que la calificación del dibujo fue 17. Entonces, ¿a qué edad mental equivale eso? miren ahí en la tablita y me dicen 7 años 7 años 3 meses y 3 meses. Entonces, lo que dice la fórmula es que para poder hacer esto tenemos que llevar esta edad mental a meses. ¿A cuánto equivale 7 años y 3 meses en meses? 87. Entonces, 7 por 12 84. 4 y 3 y 87. 87. Entonces, tiene 87 87 meses. Listo. Entonces, ahorita necesitamos, ya tenemos este dato, ya tenemos la edad mental. ¿Qué nos falta? La edad cronológica. La edad cronológica. ¿Cómo se calcula la edad cronológica? ¿Ah? ¿Cómo sabe usted cuántos años tiene? Le pregunto. Pues sí, le preguntas, pero ¿qué le preguntas? ¿Cuántos años? ¿En qué año nació? ¿Qué año? ¿Cuántos años tiene? ¿En qué año y en qué mes, ¿no? ¿Y el día? Eso, la fecha de nacimiento. La fecha, pero pilas con eso, la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento, ¿por qué? Porque usted le pregunta a un niño cuántos años tiene, él puede decirle tengo 8 años y 8 años puede ser 8 años acabados de cumplir o puede ser que mañana cumpla los 9 y eso cambia todo. Entonces necesitamos fecha exacta de nacimiento. ¿Sí? ¿Entendido? Sí. Para poder calcular y lo mismo vamos a ver cuando veamos peso y talla. Para peso y talla necesitamos fechas exactas de nacimiento. Necesitamos que si el niño, por ejemplo, cuando uno le pregunta a los niños directamente, ellos muchas veces no saben. Uno tiene que recurrir a los registros del colegio o a preguntarle a los papás. Entonces supongamos, supongamos que este niño nació el 3 de diciembre, el 3 de diciembre del 2015, supongamos. ¿Cuánto les da eso? Va a cumplir 5 años, profe. ¿Y cómo metemos va a cumplir 5 años aquí? Tiene que ser los meses. ¿Ah? Tiene que ser los meses. Hay que convertirlo en meses. Dígame bien la edad. ¿Cuál es la edad? ¿Cuántos meses tiene? O sea, al 3 de diciembre del 2019 cumplió 4 años, ¿sí o no? A enero, un mes, a enero, dos meses. ¿Cuánto? 58. 58 meses. 58 y y dos días. O sea, mañana cumpliría 59 meses. Entonces, tiene 58 y 28 días. Listo. No problema. Contamos meses cumplidos. Entonces, 58 meses. Esa es la edad cronológica. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice qué debemos hacer. La edad mental, que es de 87 meses, por 100, dividido, 58. ¿Cuánto le da eso? 150. 150. Entonces, este niño tiene un cociente intelectual de 150. ¿Por qué? Porque la edad mental es muy superior a la edad cronológica. ¿La pillan? Sí. ¿Sí? Entonces, eso, la única parte difícil es la calificación. La única parte difícil es la calificación, pero es algo muy sencillo de hacer. Sencillamente le dice, dibuje, y usted luego califica. Y podemos tener un indicador de la edad mental y si está adelantado o atrasado frente a su edad cronológica. Dime. ¿Hay alguna tabla donde estén los rangos de coeficiente intelectual? Sí, muchas. Muchísimas. Pero, ¿dónde uno se da cuenta cuál debe ser el valor que debe ser normal para la edad de él? Lo normal es 100. Ah, ya, pero para cualquier edad. Claro, si usted tiene la edad que... Recuerden qué cálculo estamos haciendo. Estamos calculando la edad cronológica versus la edad mental. ¿Cómo se supone que deberían ser? ¿Iguales? Iguales. Si es igual, entonces sería 1 porque un número dividido sobre sí mismo da 1. Al multiplicar por 100 da 100. Entonces, digamos que el cociente intelectual normal es 100. Estoy en lo que cualquier persona estaría. Si estoy adelantadito, entonces me va a dar por encima de 100. 120, 130, 150. Si estoy quedadito, estaría por debajo. 80, 85. Hay infinidad de tablas de cociente intelectual. Infinidad, infinidad. Les voy a mostrar. Profe, una pregunta, disculpe, y si, por ejemplo, el niño tuviera 48 meses y 20 días, ¿qué hago con esos 20 días? Se pierden. Es como cuando hablas de años cumplidos. Es como cuando hablas de años cumplidos. Cuando tú hablas de años cumplidos, pues se pierden los meses. ¿Sí? En este caso es meses cumplidos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. A ver, aquí les voy a compartir una de las muchísimas, porque hay muchísimas, de verdad. Entonces, por ejemplo, miren esta. A ver, si podemos agrandar eso un poquito. Entonces, por ejemplo, dice, 150, genialidad. De 140, a 149, casi genialidad. De 120 a 139, inteligencia muy superior. De 110 a 139, inteligencia superior. De 90 a 100, inteligencia normal o mediana. De 80 a 79, inteligencia lenta. Estas tablas han ido quedando en desuso, ¿no? Porque antes se hablaba de torpe, de normal torpe, de idiota. Miren lo que aquí está. Entonces, por ejemplo, de 50 a 69, debilidad mental, bien definida. De 20 a 49, imbecilidad, y de 0 a 19, por varias razones eso ha caído en desuso. Una de ellas es que no es políticamente correcto decirle a alguien idiota, ¿no? Pero miren la cantidad de tablas que hay, son muchísimas. Y otra razón, digamos, más médica, es que esto es solamente una prueba de tamizaje. Esto es solamente una prueba de tamizaje. Esto no es un diagnóstico. O sea, no es que usted le aplicó esto al niño, no sé, a su sobrino se le aplicó y le dice el hermano, no, manito, te fue mal. Ojo, esto es sencillamente una prueba de tamizaje que tendrá que define una remisión donde ya habrán otras pruebas distintas, más complejas. Esta prueba a ustedes no les sirve. ¿Por qué no les sirve a ustedes? ¿Ah? Ya se los dije al principio. ¿Por qué no les podemos poner a ustedes a hacer un dibujito y calcular a ver qué tan inteligentes son? Porque hasta los niños de 10 años, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenemos abstracción. Porque ustedes tienen abstracción. Entonces, ¿qué pasa? Abstracción significa, vamos a compartir aquí pantalla, abstracción significa que yo les digo a ustedes que esto es una persona y ustedes son capaces de imaginarse que es una persona. Ah, eso es una persona. Entonces, esto ya son muchas personas. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? O sea, ustedes son capaces de abstraer, de verlo simbólico. De ver, entonces yo digo, estas son personas. Ya, entonces ustedes son capaces de imaginarse. Si ustedes hacen un dibujo, posiblemente usted dibuja una persona como, entonces usted dice, no, esto es una persona. si ustedes me califican este dibujo, ¿qué puntaje me da? La que mata los ojos, la nariz, la boca. Exacto, entonces ya de entrada sabemos que nos va a dar muy bajito. O sea, me da cabeza, me da tronco, me da brazos, me da piernas, pero ya, no me da ojos, no me da nariz, entonces me va a dar un puntaje muy bajito. Muy seguramente me va a dar, a ver, hagamos la cuenta así por encimita, uno, dos, tres, me va a dar como cinco puntos. ¿Sí? O sea, que yo estoy en esa escala, pero lejos allá en la idiotez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que en las, mientras, en el periodo que vieron ahí entre los tres y los diez años, el pensamiento es más concreto. Entonces, aunque no se tenga toda la habilidad para copiar textualmente una imagen, la imagen es o no es, ¿sí me entiende? O sea, es o no es, tiene o no tiene. Entonces, es un indicador más fiel en esa etapa del desarrollo cognitivo del paciente. Pero a ustedes no les va a servir. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, esa prueba la podemos hacer en la medida en la que, y entonces esa prueba digamos que la vamos a dar condicionada, les voy a poner de tarea que miren si pueden encontrar entre sus personas cercanas, no sé, sobrinos y demás, no tienen ustedes que estar presentes, ¿no? Ustedes pueden por por videollamada o por teléfono pedir que haga un dibujo y que le manden luego una foto del dibujo. Si todos pueden conseguir, yo creo que todos pueden conseguirlo, pero pues no puedo garantizarlo. Entonces, miren, a ver, si todos pueden conseguir una personita con quien hacerlo, sería muy chévere que lo pudiéramos hacer y que pudiéramos hacer el ejercicio de calificación juntos, ¿sí? Para que lo tengan claro y sepan pues cómo funciona. Entonces, miren que, ahí les queda esa tarea. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que miren que con unas cosas muy sencillas, una tabla de Snellen, una hoja de papel, un lápiz y unas que no hemos visto todavía, una cinta métrica y una pesa, somos capaces de evaluar algo tan importante como la salud de un niño, ¿sí? Una evaluación de tamizaje, una evaluación preliminar, una evaluación comunitaria. O sea, no es que ya nos volvimos pediatras, igual habrá que mandar al niño al pediatra en ciertos momentos, pero podemos dar una aproximación a dividir, a separar los que más riesgo tienen de estar mal de los que más riesgo ya tienen de estar bien. ¿Sí es claro? Chicos. Sí, profe. Ese es el poder de la medicina comunitaria. Y usted puede entregarle eso a personas que no tienen mucha competencia y esas las conseguimos en todas partes. Para conseguirse el súper pediatra, súper especializado en desarrollo cognitivo, eso es un lío, es muy complicado conseguir a unos cuantos. Pero usted conseguirse quien sea capaz de mirar un número y preguntar si el niño lo está viendo, pues cualquier persona. Entonces podemos llegar a mucha gente y hacer una división entre lo que está normal y lo que está normal y lo anormal lo vamos filtrando para remitirlo donde ese súper especialista que igual lo seguimos necesitando. Entonces, estas técnicas de tamizaje, vemos acometría por voz, agudeza visual, test de figura humana, se aunan a las pruebas de diagnóstico familiar, Ecomapa, familiograma, APGAR familiar y nos dan algo muy poderoso y eso sumado a peso y talla podemos hacer una evaluación muy juiciosa de los niños en edad escolar y aproximarnos mucho y darle una información que es útil. Por ejemplo, cuando íbamos al colegio al coordinador y demás le gustaba mucho que le pudiéramos decir bueno, venga, yo veo aquí unos niños como quedados y coincidía con lo que ellos tenían. Sí, sí, venga. Entonces lo remitíamos al psicólogo, al fonoaudiólogo, empezamos a identificar con unos recursos muy simples, mire que realmente uno transmite esto muy rápido, sí, uno transmite esto muy rápido con saber un poquito de signos vitales, ya, podemos identificar normalidad o anormalidad y generar remisiones. Entonces, eso es la potencialidad que tiene la medicina comunitaria. Ustedes lo pueden hacer a ese nivel. Ah, ustedes como médicos no se van a quedar en el nivel de conocimiento del promotor, al contrario, ustedes tienen que capacitarse mucho más y ser capaces de formar promotores. Venga, yo les explico cómo se toma el pulso, venga, yo les explico cómo se da el curso, porque eso les va a ayudar a usted a tener unas manos que le ayuden a concretar una tarea comunitaria. ¿Vamos? ¿Vamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, profesor. Listo, hoy nos pasamos un poquito del tiempo, les ofrezco excusas, pero pues sí quería que termináramos. Entonces, próxima semana, ya deberíamos pues tener, culminar la tarea de signos vitales y miren a ver qué avance tenemos de lo otro. Como les digo, traten de conseguir un niño, un niño real, un niño real, para que vean el ejercicio, para que vean el ejercicio. Si pueden conseguir varios, pues mucho mejor y miramos. Si la próxima mamá me dice, sí los conseguimos, entonces hacemos juntos la calificación, hacemos juntos la calificación y vemos los puntajes y van a ver que es muy, muy, muy interesante y sobre todo muy fácil. Sí. Roja, entonces, ¿cuántos señor? Mateo, hablaste, pero luego no te escuché. Profe, una pregunta, entonces, ¿tendríamos que grabar al niño haciendo el dibujo y también montarlo en módulo? Sí, sí, claro, si los conseguimos, sí, pero ustedes pueden, por ejemplo, supongamos que el niño es su sobrino y usted no está con usted en la casa. Usted le puede pedir a su hermano que lo grabe un momentico haciendo el dibujo, no tiene que ser el video, pues, segundo a segundo, cómo coge el lápiz, sencillamente que veamos qué niño está haciendo y que le entrega el dibujo y ya, sí, algo muy, muy cortito y eso lo añadimos a la calificación. Realmente, lo que más me interesa con el dibujo, lo que más me interesa con el dibujo es que ustedes califiquen porque es ahí donde se complica uno la vida, o sea, realmente la parte, pedirle a un niño que dibuje no es nada del otro mundo, eso es lo normal, sí, darle una hojita a un lápiz y pedirle que dibuje, entonces eso, pues, me interesa que quede registrado para que quede el ejercicio completo, pero no es tan relevante, o sea, yo no le voy a revisar, no, la técnica, el niño, cómo lo hicieron sentar, el lápiz que cogió no era número dos, eso no se lo puede mirar, es solo la evidencia de que efectivamente fue un niño real que hizo el dibujo. Lo que sí me interesa es que me digan cómo calificaron, ¿sí? En el video. Sí, sí, ustedes me van a entregar como la calificación, igual, lo hacemos juntos, o sea, no se preocupen por esa parte que esa la calificamos juntos, ¿sí? O sea, vamos calificando con un dibujo y lo hacemos entre todos, pero sí quiero saber si todos tienen, pues, un dibujo real de un niño, ¿sí? ¿Listos? Vale, listo. Listo, nada, entonces los, pues los dejo, los dejo. Profe, disculpa, dime. Yo tengo una pregunta con respecto a lo de la acometría por voz, tú dijiste que es en niños de edad escolar, ¿no? Y que la tenemos que aplicar también, entonces, esa, también la aplicamos necesariamente en niños, pues, porque yo creo que esa sí es más como en persona, ¿no? No, la acometría por voz la utilizamos en niños, pero, pues, en este caso, háganselo a los mismos que le hagan la agudeza visual. Ah, bueno, profe, gracias. O sea, cuando me refiero que la acometría por voz es en edad escolar, me refiero a esa que aún recién nacido no se la puedes hacer. ¿Sí? Sí, profe. O sea, necesitas que la persona repita, repita, entonces tienes que poderle susurrar y que te repita. Ni agudeza visual, ni acometría por voz se le puede hacer, por ejemplo, a alguien que no colabore. Si el niño decide no colaborar, baila, no hay manera de hacerla. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. Bueno, disculpe. Sí, dime. En el video de la agudeza visual, ahí damos de una vez el resultado que digo, lo que estamos tomando, ¿cierto? Sí, claro, de una vez. De una vez. Perfecto. Como les digo, en el de agudeza, pueden hacer la agudeza visual y acometría por voz de una vez para que salgan de esas dos cositas. Profe, con respecto a lo que usted dijo ahorita de que pronto en 15 días empezamos prácticas, ¿eso quiere decir entonces que en 15 días nos vamos a ver en la universidad o cómo? No, 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 no. La práctica, la práctica de comunitaria en tiempo de pandemia se hace por teléfono. Hablemos un poquitico de eso. ¿Cómo es la práctica? De hecho, yo tengo reunión ahorita en 10 minutos con los profes de práctica. Lo que hacemos es que la Secretaría de Salud nos da unas cohortes, un listado de personas y nosotros tenemos que hacerle seguimiento telefónico. Tenemos que llamarlos, tenemos que llamarlos, comunicarnos con ellos, verificar una serie de síntomas que nos piden que verifiquemos y por ahí entablamos la relación para poder aplicar las herramientas de diagnóstico familiar, familograma, ecomapa y estas cosas. ¿Sí? O sea, en este semestre no por el semestre sino por la situación de pandemia no podemos ir físicamente a comunidad. Vale, gracias. De nada, de nada. De todas maneras, pues vamos, vamos mirando en el tiempo qué se puede hacer. Por eso, esta otra parte de las técnicas de diagnóstico las tenemos que hacer con personas de ustedes, con gente que sea cercana a ustedes porque pues con el riesgo de exposición que hay a la enfermedad. ¿Vale? Vale. ¿Dejamos ahí, chicos, o alguna otra pregunta? Yo, profe, te iba a preguntar entonces, lo del niño, lo único que se tiene que mostrar en el video básicamente es el niño realizando el dibujo y al final pues uno califica, ¿cómo califica las conclusiones? Sí, tú muestras al niño haciendo el dibujo y entregando el dibujo. ¿Sí? Sí. Y ya por aparte ese dibujo, tú lo vas a calificar, tú lo vas a calificar, ¿sí? Realmente a mí me interesa ver cómo lo califica, ¿sí? Es, es eso, no más. ¿Cómo lo califico? Es que es en recorte un poquito. Sí, sí, lo que me interesa es ver la calificación, o sea, ¿cómo calificar? Porque es ahí donde se da la discusión, por ejemplo, uno dice, no, es que el perfil está completo, no, no está completo, no, sí me parece que es más ancho que largo. Esa parte es la que es difícil y esa sí me interesa que la compartamos. Listo, profe, gracias. Listo, chicos, entonces, profe, despido. Profe, qué pena, es que me estoy intentando meter al mudo pero no me carga, es para ver si de pronto todo el material ya se ha subido. Sí, claro, se lo subí en tiempo real. ¿Alguien más lo ha podido ver? Profe, ¿y esta clase la vas a subir o...? Sí. Esta sí porque está grabada full, está grabada completa, esta sí la subo. Las que no puedo subir son las que se me cortan cada 40 minutos. Listo, profe, gracias. Entonces, esta yo la subo y por favor, quiero que alguien me verifique que la carpetica comprimida que subí sí está. Sí.